20.000 errores una vida, comprendo a los yonkis que sufren recaídas la vida da más hostias que un rumano, las heridas me las lame en mi cuaderno alguna puta me trató como una puta, para entonces no escuchaba feministas escribo llorando con la luz de un peta, el cinéfilo lo ve balada triste de trompeta subí al tren de rimas, elige tu parada, la cárcel no es de broma, niño no sea su normal por el momento solo conozco el fracaso, hey, los zorros en los huevos por si acaso probablemente yo no entienda bien de metas, algunas hostias no me duelen en caliente con mucha gente primo y compartido ratos, aunque a estas alturas me parto la cara por cuatro el drama no conoce clase, la vida me pesa, que no he pasado hambre pero si llora por cosas la losa de estar preso no es recomendable Willow, dile lo que pasa cuando no te rajan por los pelos lo barrote no me dejas verte entero, pero fuera te espero primo pase lo que pase lo dulce de tener a quien te espera en casa, es eso, lo cotidiano de hablar cosas en la mesa creo que perdí rosas pero espinas tengo muchas, en el pecho se me escucha el metal de unas esposas no somos perros, dime por qué tiras hueso, zorra, si me llamabas hijo puto ahora por qué me besas cerré mi biblia porque Dios no me respeta, puse sus hojas pa' fumar mis pesadillas tenso, lo que puedo de esta cuerda corta donde quieras, la muerte ya no asusta, tengo arriba a quien me espera cerré mi biblia porque Dios no me respeta, puse sus hojas pa' fumar mis pesadillas tenso, lo que puedo de esta cuerda corta donde quieras, la muerte ya no asusta, tengo arriba a quien me espera la muerte ya no asusta, tengo arriba a quien me espera 支 Gracias por ver el video.